Check, primero, Monumento Nacional Guayao, vamos a seguir explorando diferentes parques nacionales de Costa Rica durante esta cuarentena, con todas las medidas, claro está. ¿Deseas conocer los orígenes de Costa Rica? Sí, ¿de dónde vienen los ticos? ¿Parte de su historia y legado ancestral? Bueno, pues te invito a conocer el Machu Picchu de Costa Rica, el Monumento Nacional Guayao, el sitio con estructuras arqueológicas conservadas y protegidas más importantes de Costa Rica. Es un conjunto de estructuras elaboradas en piedra entre el año 1000 a.C. y 1400 d.C. Bueno, aquí también podemos encontrar un bosque pluvial premontano siempre verde. Y aparte, es Patrimonio Mundial de la Ingeniería Civil desde 2009. Sí, sus acueductos sorprenden porque siguen funcionando en la actualidad. Dice que este lugar era de suma importancia, era uno de los principales por su monumentalidad. Venía mucha gente de otras comarcas a que a rendir homenaje o a hablar con el jerarca mayor. Bueno, puedes irte en un carro alto o bajo, no importa, llega súper bien y Waze te lleva directo. Abajo te pongo un poco la descripción de la ruta y también te puedes ir en bus, ya seas de San José hasta Turrialba y Turrialba agarra a ser regional hacia el Monumento o San José-Cartago-Cartago-Turrialba. Llegas y de una vez te hacen ir a lavar las manos, a ir al baño porque adentro del Monumento no hay baños y ya vamos directo a comprar las entradas que esto es con tarjeta de crédito solamente. Los ranchos están cerrados ahorita como pueden ver por el COVID-19 pero normalmente están abiertos para comer ahí. Luego por burbuja social te van explicando pues todo el recorrido, te indican que mantengas la distancia de 2 metros con otra burbuja social y que no toques los pasamanos. Ah, y los guías andan con sus caretas todo el tiempo. Bueno y en cuanto a flora vamos a encontrar un bosque purial siempre verde con especies como caragra, magnolia, cubierto por bromelias y orquídeas. Y en cuanto a fauna destacan los tucanes, carpinteros, licuirros, mariposas y los hermosos olibríes. Bueno aquí podemos ver el montículo principal y aquí alrededor pues unas tumbas, se dice que son las tumbas de los de la jerarquía más alta porque estaban pues muy cerca del montículo principal. Es uno de los monumentos que sí han sido protegidos por el gobierno porque se han encontrado más de 5.000 pero no todos han sido investigados ni protegidos. Lo más de lo que me hace feliz es seguir explorando Costa Rica con todas las medidas necesarias en los lugares que están permitidos y con mi burbuja social que es mi favorita en este caso, mi papá y mi abuelita, estoy súper contenta. Obviamente están demasiado a mis amigos o mis amigas, salí a pasear con ellos cada rato, pero bueno ahorita es momento de seguir respetando las restricciones y salir con nuestra burbuja social. Y los insto que sigan saliendo a conocer con todas las medidas restrictivas, pero pues bueno es momento de conectar con toda esta maravilla que es la naturaleza que Dios nos dio. Sacó la lluvia, importantísimo traer capa o sombrilla porque puede llover en cualquier momento y repelente. Sacó la lluvia, importantísimo traer capa o sombrilla porque puede llover en cualquier lugar y repelente.